Cantidad de movimiento o momentum lineal Hay una masa, digamos que esta pelota tiene entonces una masa y si ella está quieta, está detenida, su velocidad es cero su momentum lineal, su cantidad de movimiento es cero ¿Por qué? Porque su velocidad es cero Si ahora ella cambia de posición en el tiempo se mueve, hay un desplazamiento entonces tiene velocidad Si esta masa se desplaza en el tiempo aparece la cantidad de movimiento o momentum lineal Voy entonces a explicar esta relación ya un poco más matematizada Tengo una masa m que se mueve a una velocidad b Entonces su cantidad de movimiento que vamos a simbolizar con p minúscula es igual al producto de su masa por su velocidad Es el producto de masa por velocidad sería su cantidad de movimiento o momentum lineal Digamos que ella es una masa de 2 kilogramos con una velocidad, viaja a una velocidad de 3 metros sobre segundo Por lo tanto su cantidad de movimiento es el producto de 2 kilogramos por 3 metros sobre segundo vendría siendo entonces su cantidad de movimiento de 6 kilogramos por metro sobre segundo Esta es la cantidad de movimiento Esta es la cantidad de movimiento de ella ¿Y qué pasa si cambia su cantidad de movimiento? Una masa puede cambiar, puede variar, puede haber una diferencia en su cantidad de movimiento o momentum lineal Si esta masa cambia de velocidad Si ahora ella, esa masa que viaja a una velocidad 1 Pasa el tiempo y ahora esta masa, la misma masa, va a una velocidad 2 Entonces, si hubo un cambio de velocidad, hubo un cambio de cantidad de movimiento Si esta masa de 2 kilogramos Tenía una velocidad 1 de 3 metros sobre segundo Y ahora tiene una velocidad 2 de 5 metros sobre segundo Entonces, el cambio de su cantidad de movimiento Es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial Y esta cantidad de movimiento final Es la masa final por la velocidad 2 Menos la cantidad de movimiento inicial que es la masa por la velocidad 1 Vendría siendo entonces factor común masa Factor de V2 menos V1 Y V2 menos V1 es la variación de la velocidad Por lo tanto, el cambio de cantidad de movimiento Es el producto de la masa por la variación de la velocidad En este ejemplo, sería una masa de 2 kilogramos ¿Cuál fue su diferencia de velocidad? 5 menos 3 son 2 metros sobre segundo Por lo tanto, su cambio de cantidad de movimiento Viene siendo 2 por 2, 4 kilogramos por metro sobre segundo Y a esto, veremos en el video a continuación Que le llamamos impulso Te invito a que observes nuestro siguiente video Donde voy a explicar el concepto de impulso Relacionado con la diferencia de la cantidad de movimiento Suscríbete a nuestro canal Física para Todos Compártelo entre tus amigos Escribe tus comentarios Y que tengas un gran día